La Delegación Regional de Protección Civil del Istmo de Tehuantepec ha mantenido restringido desde este miércoles el transporte terrestre en el tramo La Venta-La Ventosa de la carretera Panamericana, por intensos ventarrones que superan los 100 kilómetros por hora, por la presencia del Frente Frío Nº 6. Bien en tiempos difíciles, es lo primero que responde el cura Alejandro Solalín de Guerra, cuando se le pregunta sobre las repercusiones que tendrá en México el triunfo del republicano Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Los migrantes continuarán buscando entrar a dicho país de manera ilegal, así lo reconoció la Comisión Regional de Derechos Humanos en la región del Istmo. Durante el coloquio, la consulta libre, previa e informada, estándares y experiencias internacionales y regionales, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Taul y Corpus, manifestó que para superar el desequilibrio del poder, los estados deben garantizar el derecho a la consulta. Con lujo de violencia, dos sujetos con armas de fuego asaltaron la sucursal bancaria de Santander en la ciudad de Salina Cruz. Ambos delincuentes ingresaron como clientes, pero al estar dentro del banco, sacaron sus armas de fuego y amagaron a los empleados. Gracias. 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 Gracias.